Hola, hola a todos. Soy Alcione y estoy hoy día con una compañía fantástica, una súper, súper que admiro tanto, Guara Guara. Quiero darte la bienvenida. Tú eres la persona indicada para hablarnos sobre este tema de los ancestros, el Huinaipacha y todo lo que es la cultura. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alcione. Encantada de compartir contigo, con tu tribu, con todas las hermanitas que están viendo esta pequeña entrevista en este tiempo, que para nosotros es muy importante compartir el tiempo del Ayamarca y Quilia, que es esta entrada de noviembre cuando vuelven los ancestros, vuelven los antepasados. Y ya están, ¿no? Avisándonos que están aquí y hay que prepararse para recibirnos. Quiero que nos cuentes un poco el tema de qué es ser una mujer medicina máutica y sé que es de la línea de Tiahuanaco y también eres sacerdotisa de la Pachamama o sacerdota de la Pachamama. ¿Qué implica todo esto? ¿Cuánto de responsabilidad es eso? Ah, es un poquito entrar en toda mi vida en realidad, ¿no? Yo hace pues más de 10 años, casi 13 años que inicié este camino de la mano de la mauta Fernando Argueta, que es mi maestro, él es originario de Tiahuanaco. Y él trae, ¿no? Como ya se había hablado, ¿no? Ya se sabía de que los abuelos iban a volver, se estaban preparándose para el 2012 e iban a traer esta sabiduría que ha sido guardada por mucho tiempo, que es el amautismo tihuanacota, ¿no? Los abuelos, los amautas, ¿no? Y amauta precisamente nos transmite de que este es como el último eslabón de sabiduría, la última fuentecita de sabiduría que se va a entregar a la humanidad, ¿no? Para el despertar de la conciencia, para dar ese salto cuántico o cántico, ¿no? Que es como los cantos, ¿no? Donde elevamos nuestra vibración y empezamos a ir nuevamente por ese camino del sumacamaña o el vivir bien, ¿no? Que no solamente es una filosofía indígena o indianista, sino que es una forma de vivir planetaria que ahora está volviendo y que está resurgiendo como un llamado en todos los lugares de la Pachamama. Ahora, dentro de ese camino, yo recibí mi nombre, ¿no? Que Guaraguara es mi nombre esencial, que quiere decir la mensajera de las estrellas. Y empecé a aceptar mi misión, ¿no? Que es transmitir ese mensaje de la Pachamamita, de los ancestros, ¿no? Y honrar este camino que he elegido como Wilumi, ¿no? Y Wilumi es algo parecido a sacerdota, ¿no? De la Pachamama, que no es solamente honrar la parte del ritual en las lunas llenas o en solsticio o en equinoccio, sino que es vivir de forma ritual, ¿no? Tener todos los días la responsabilidad de encarnar esa conexión y ese espíritu con la Pachamamita y poder dar ese mensaje, ¿no? Llevar allí donde haga falta la palabra, ¿no? Estar siempre disponible para las hermanas, para los hermanos, para quienes necesiten, ¿no? Dentro de este camino, es verdad, como decías, ¿no? Hay una gran responsabilidad porque es un camino de servicio, ¿no? De entrega, ¿no? Estamos al servicio de nuestra palabra, nuestro tiempo, nuestro estar presente siempre cuando nos llama, ¿no? Y gracias a eso que estás aquí también porque yo te he pedido que nos expliques todo este tema del reencuentro. Hay gente que está en otros lados de Bolivia que quiere armar su ritual, que quiere entender el significado y por eso es que considero que es muy importante hacerlo ahora. Sí, justamente creo que es importante entender, ¿no? Para poder, antes de hacer un ritual o antes de armar una mesa, creo que estamos en un tiempo de recordar, ¿no? De volver a traer esa memoria ancestral que está en todos, en todas las culturas y que nace, ¿no? También aquí en Bolivia, ha sido guardada, ha sido protegida por los abuelos y que tiene sus códigos, ¿no? Sus códices y ellos, por ejemplo, o dentro de esa sabiduría ancestral a este tiempo que en que hecho se llama, ¿no? El Ayamarca y Quilia, que se llama al mes de noviembre, ¿no? Y era, traduciéndolo de alguna manera, es la luna o es ese tiempo lunar donde los muertos se sacan de sus tumbas, las hayas, los difuntos, se sacan de sus tumbas y vienen nuevamente a nuestra casa a compartir, ¿no? Antes, en toda la época del incario, se abrían las chulpas y se sacaban a los difuntos, ¿no? Que habían en las casas y se los sentaba en la mesa, se les ponía sus trajes de gala y se servía, ¿no? Todo lo que tenían de alimento más rico porque los abuelos dicen, ¿no? Que este tiempo es el único momento en todo el año que la línea que une la vida, esta vida que tenemos con la otra vida, con el más allá, que no es la muerte, ¿no? Es la otra vida, también están viviendo allí. Entonces, estas dos vidas, visible e invisible, se unen, ¿no? Es el tiempo donde ellos vuelven para que nosotros compartamos con ellos. Ya con la religión católica, cuando ya empezó toda la colonización, claro, esto era un sacrilegio, ¿no? Tener un muerto, traerlo a la mesa, ¿no? Entrando en esa lógica, lo veían así como que terrible y que falta de cultura, de conocimiento, de sabiduría. Y se reemplazó, pues, por el armado de las, de la Aztapa, Aztapa se llama, ¿no? Esa mesa ceremonial donde se pone, pues, la Tantahuagua y se ponen otros elementos que simbolizan esa presencia, ¿no? De nuestros difuntos, ¿para qué? Para honrarlos. También dicen que este es el tiempo del Uñay Pacha, ¿no? De este tiempo de la eternidad, donde no hay, hay tiempo sin tiempo, donde lo visible de esta materialidad, de este mundo dual que vivimos aquí en la Pachamamita y lo invisible que está en el Alaj Pacha, ¿no? En el Hanaj Pacha, en el otro mundo, que es eterno, se unen. Y podemos volver a encontrarnos en un diálogo, en un abrazo, en una alegría, pues, con las personas que han partido al otro lado. Y creo que es muy importante, más ahora en este tiempo de pandemia, ¿no? Creo que hay que reflexionar. Guarita, comencemos con la explicación y creo que nos vas a compartir una imagen y la clase comienza porque hay mucha gente que va a querer tomar nota de todo esto. Gracias. Sí, ahora te comparto. Aquí está. No, esta, os he traído aquí un poquito esta fotito, que no es precisamente de la mesa de, que con la que yo comparto a nivel familiar, que justamente para nosotros empezamos el armado este fin de semana. Pero esta es una mesa de otros años, de otro tiempo, donde están algunos elementos que consideramos muy importantes, ¿no? Yo les hablaba de las antahuahuas, que en realidad son estos cuerpos de pan, aquí hay algunas, ¿no? Son estos cuerpos que se hacen de masa, de harina, y a veces son gigantes, ¿no? Y que nos simbolizan ese cuerpo al que ese difunto va a venir, ¿no? Dicen los abuelos que las salmitas, venir a este plano es muy denso, hay mucha densidad, y para que no estén entrando en el cuerpo de nadie, tienen que tener un lugar donde venir, como aunque sea estar una horita, un ratito con nosotros. Y por eso este simbolismo de la tantahuahuas, es para que las salmitas puedan ser recibidas, ¿no? Formen parte de esta mesa de la abundancia, de esta tapa, ¿no? Esta mesa que simboliza toda esa riqueza, ¿no? Porque también se dice que en este tiempo los ancestros, ¿no? Los antepasados vienen trayendo la abundancia, vienen trayendo la lluvia en el tiempo del Jalupacha, que estamos viviendo ya aquí en esta parte de la Pachamama, que es cuando comienzan las lluvias. Y estas lluvias que vienen de estos cuatro puntos sagrados, nutren la tierra para que la Pachamamita empiece a producir sus frutos, empiece a traer abundancia. Entonces se dice que los ancestros, los antepasados, vienen también con regalos, ¿no? Por esto luego están las llamitas que representan, ¿no? Otras personas dibujan caballos, pero en principio eran las llamas las que representan ese viaje, ese camino que van a hacer desde la otra vida hasta esta vida, trayendo cargados de regalos y que también se van a ir, ¿no? Para estar acompañados. Luego ya a nivel más sincrético dentro de la religión andina, perdón, de la religión católica, se han ido aumentando, ¿no? Lo que son las cruces que representan justamente al espíritu, ¿no? Lo que dicen antes se hacía una chacana, porque la chacana en esa representación de los paritaria, ¿no? De la tetraléctica andina, representaba los cuatro portales, ¿no? Los cuatro espacios sagrados por donde vienen las almitas de todos lados para visitarnos, ¿no? Para visitar a sus seres queridos. La escalera es otro símbolo también que ha sido incorporado después ya a través de la cultura o de la religión católica que representa el cielo y la tierra, ¿no? En realidad, dentro de esta cosmovisión más andina, la escalera no tendría su significado, ¿no? Porque en esta concepción del hanapacha, caipachu, kupacha, el tiempo está todo a la vez. No hay un arriba, no hay un abajo, ¿no? No hay un cielo y un infierno o una tierra, sino que el hanapacha es un estado de conciencia, ¿no? Una multidimensionalidad que está también aquí presente con nosotros, pero que también puede estar arriba en el cielo, ¿no? Con el sol, con la luna, con las estrellas, que esto sí se pone en la mesa en formas de pan, en formas como de símbolos para representar también este camino, ¿no? Ese espíritu sagrado. Dentro también de esta mesa de recibir a los ancestros, ¿no? Que es como una, en realidad es el tiempo de la abundancia, ¿no? De la fiesta, de la alegría, pues se ponen las flores, ¿no? Que simbolizan ese aroma dulce, ¿no? O se quiema incienso para atraer a esas almitas, sobre todo a las almas luminosas. Y se va iluminando, se van prendiendo las velitas. Bueno, aquí no están prendidas, pero se van poniendo las velitas para que esta velita, ¿no? Este fueguito ilumine su camino y sepan a dónde ir, ¿no? Sepan en qué casa se les está esperando. Y también, bueno, luego se van agregando otros símbolos, ¿no? Los dulces, ¿no? Los misquis, ¿no? Que son muy importantes. Aquí están representados con esto. Y luego hay otras que se preparan de forma manual, que representan esa dulzura de la vida y esperarlos de forma dulce, ¿no? Que no solamente es preparar el dulce, sino es la actitud, ¿no? De cómo recibir a nuestros ancestros, cómo recibir a los que han partido al otro lado con una forma de un amorcito dulce, ¿no? Con un cariñito, con una forma de mucha ternura. Luego ya se pone a nivel de un compartir, ¿no? Cómo van a venir de visita, o esta es la idea, ¿no? De que van a estar aquí después de un año de haber estado en el otro lado, pues preparamos fruta, preparamos los platos más ricos que les gustaban, como una forma de honrarlos, ¿no? Ay, para que prueben, ¿no? Para que esté aquí. En esta idea de que estamos compartiendo con ellos eso que más les gustaba de esta parte de la vida, ¿no? Como al querer decirles, todavía aquí hoy que han venido, que han hecho ese viaje tan largo desde el otro lado, pueden compartir estos alimentos, pueden compartir esta fruta, ¿no? Por esto también se pone agua, se pone, ¿no? Ya en el campo, chicha, cerveza, o algunas bebidas incluso para niños, o las bebidas que les gustaban los difuntos, ¿no? Hay gente que pues tomaba su vinito y se le ponía su vasito de vino, su vasito de agua, ¿no? Pero simboliza esto, ¿no? Simboliza darle la bienvenida y preparar realmente una mesa de abundancia para que no falte nada, ¿no? También los abuelos dicen que cuando se arma esta mesa de esperar a los ancestros, ¿no? De esperar a los ancianos, a los abuelos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los que están en el otro lado de la vida, representa esta alegría. Y aunque luego ya se ha puesto el color negro, porque el color negro tiene otra representación, antes no se ponía negro, ¿no? Eran aguayos, eran colores muy vivos que representaban justamente un tiempo de reencuentro. Por eso decimos que la maipacha representa este tiempo de reencontrarnos, de celebrar la vida que está unida a ese otro lado de la existencia. Y dentro del simbolismo, no sé qué más podría comentar un poco, ¿no? La caña, se dice que es ese bastón que se va a acompañar para venirse desde el otro lado hasta este lado. Los suspiros, ¿no? Los dulces, son diferentes tipos de dulces que ya cada uno, pues cada familia y depende cada región de Bolivia aquí, le va dando su significado, su simbolismo, pero que muchas veces representa o quiere representar lo mismo, ¿no? Esa dulzura, el recibir como con ese regalo bonito de que estamos esperando. Y luego, ¿no? Se pone siempre una foto o una memoria como para traer. Antes no habían fotos, ¿no? Y estaban los difuntos realmente, pero hoy en día sí se pone, pues su foto se hace una lista de los ancestros, de quienes, a quienes vamos a invitar, ¿no? Incluso en la mesa, pues se invitan a los angelitos, ¿no? Esas almitas que han partido siendo bebés o que no han llegado a nacer. O se invita también, pues, a otros seres como los difuntos que han muerto sin que nadie los acompañe, ¿no? Es un tiempo como de recibir y de honrar la vida, ¿no? De honrar, no la muerte, sino honrar la vida. Había una frase de Amauta, ¿no? Que él decía que para comprender la muerte primero tenemos que honrar y concebir que la vida es algo muy sagrado y que la muerte no es nada más que el renacimiento hacia una vida aún más grande. Y, bueno, no sé si tienes alguna pregunta al cielo. Quiero que, por favor, nos expliques el tema de los colores y también qué pasa si en otros países no tienen esos dulces. ¿Qué es lo esencial que podrían hacer las personas que quieren empezar a honrar sus ancestros guaruara? Yo creo que lo esencial es la intención, ¿no? Es comprender que no es, más allá de ser una festividad religiosa, o sea, que no es religiosa, es espiritual, porque en todas las culturas se ha celebrado esa unión con los ancestros, con los antepasados. Este tiempo es un tiempo donde nos hacemos conscientes de esa relación y abrimos un espacio en nuestra vida para recibir esa memoria, ¿no? Esa memoria de la vida de otras personas, sus enseñanzas, recordarles con cariño y que formen parte de nuestra, de nuestro vivir, ¿no? Que formen parte de nuestra historia, ¿no? No dejarlos en el olvido. Entonces, se puede preparar una mesa sencillita, ¿no? puede ser como incluso pequeña porque esta es bastante grande, podemos poner un mantel de colores o de un color blanco, de color violeta, del color que sintamos, ¿no? Se utiliza a veces aquí en Bolivia mucho el negro, pero en las comunidades del campo no se utilizaba el negro, ¿no? Se utilizan aguayos de colores justamente para celebrar la vida, ¿no? Así como este que te he traído aquí, que representan esos caminos por los que las almitas están viniendo. Entonces, son colores vivos que traen la vida, pero también se puede hacer con otro color y ahí, pues, poner una velita que es como encender esa luz para decir, ¿no? Aquí te estamos esperando, ¿no? Prepararnos nosotros conciencialmente días antes para realmente invitar, ¿no? Nuestros abuelos, nuestras abuelas y decir, te voy a recordar, te estoy poniendo una velita, un vasito de agua o una bebida que le gustaba, ¿no? Si de repente tomaba su vinito, pues, vinito, no sé, ¿no? En otros lugares qué bebidas tienen, aquí tenemos la chicha, el guarapo, ¿no? Hay bebidas muy tradicionales y es ver, ¿no? Ver si le gustaba, pues, esa alguna otra bebida que pueda compartir. Y luego se puede poner algún pan dulce, un bizcocho, ¿no? Algo que represente, que aunque no tengamos una canta guagua que es un cuerpo, el pan en sí mismo se representa como nuestro cuerpo, ¿no? Es la materia. Entonces, ese simbolismo de la materia puede ser representado en el pan, ya en forma. Si queremos nosotros, por ejemplo, hacer nosotras alguna masa, podemos dar al pan, darle forma, pues, de un muñequito al que podamos decir, bueno, te invitamos aquí. Y si no, pues, juntar, ¿no? Empanaditas, pancitos, como una forma de honrar y decir, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Poner una foto también de la persona que vamos a honrar, poner una velita. Y algo que nosotros hemos hecho allí en Europa, donde no había, claro, nada de esto, sí, cada hermanita que venía preparaba el plato más rico y su postre, Un plato completo que le gustaba a esa persona que quería honrar, que quería recibir. Y luego, pues, también, ¿no? Poníamos fruta, dulces, chocolates, flores, como una forma, aunque no tengamos todos los elementos, pero sí como una forma de poder compartir una mesa de abundancia, una mesa donde vamos a recibir a los que están en el otro lado, a la vez con alimentos que vamos a consumir nosotros, ¿no? O nuestras amistades, porque también este es un tiempo de reunión, no es un tiempo para estar solitos, es el tiempo donde de repente aquí en Bolivia, pues, cada familia arma, pero si no tiene un muertito, pues, va a visitar al vecino, al otro vecino, y vamos casa por casa visitando. Y allí, en otros lugares, pues, de repente, no hay esta costumbre, entonces, nos podemos unir cinco o seis personas y entre todos, pues, hacer aini, ¿no? Hacer una reciprocidad de yo voy a rezar o voy a pedir para tus almitas y tú para los míos, entonces, luego, al final, se hace como una mesa de abundancia, ¿no? De agradecimiento. En este proceso, por ejemplo, sí que es importante elevar, ¿no? Plegarias o rezos que no necesariamente tiene que ser el Padre nuestro, pero sí traer a la memoria, traer a la palabra, unas palabras dulces, amorosas, de agradecimiento a ese, dedicados a ese espíritu, a esa linda, a ese antepasado que estamos invitando a nuestra mesa. Guara, ¿podrías mostrarnos, tienes otros modelos de mesitas que podamos ver y también, por favor, si puedes indicarnos cómo podemos hacer en conjunto para amigos, familiares o personas que han desencarnado y tal vez abuelos que no sabíamos cómo se llamaban, familiares, ¿cómo hacemos? Hermanos que no sabes que tienes. Ya, ahora te voy a compartir esta otra, ¿no? Esta es la que te comentaba que es más colorida, ¿no? Esta es otra mesa, también es de... Dános un poco cuál es la simbología de esa. Sí, aquí tenemos lo mismo, ¿no? Están las antahuahuas, que son estos cuerpos, nuevamente, que representan, y aquí sí que están los colores, ¿no? En los aguayos que representan ese tejido de la vida, estos telares que representan todo lo que existe en la Pachamama, ¿no? Cada color representa un elemento, ¿no? El agua, el fuego, la tierra, las plantas, y nos hablan del camino, ¿no? De los caminos que estamos tejiendo con nuestra vida. Los abuelos dicen que cada aguayo representa una historia y aquí, ¿no? Nuevamente vemos los platos de comida, las bebidas, los pancitos, los dulces, ¿no? La fruta, ¿no? Es una celebración de la abundancia, ¿no? De representar todo aquello que nosotros sentimos. Aquí podemos poner fotos también de las personas que amamos. En este caso, ¿no? Han armado la mesa como en una forma de escalera que también es otra representación nuevamente de aquella escalera que hablaba en la otra foto que representa ese camino de un plano a otro plano, ¿no? Que puede estar representado también por la chacana o tener otros elementos como la luna y el sol e incluso, ¿no? Hay figuritas de pan, ¿no? De tanta guagua que se ponen en base a animalitos para también honrar esa presencia y esa memoria. Ahora, respecto a tu consulta, cuando nosotros vamos a armar esto y nos reunimos, ¿no? Creo que lo primero es como armar esto de forma comunitaria, ¿no? Traer todos un poquito para hacer un actapi, ¿no? Un actapi, es otro nombre en realidad, ¿no? Como una mesa comunitaria, pero de honrar a los ancestros, llenarla de flores, de fruta, traer sus fotos, ¿no? Prender una velita por cada almita que estamos llamando y compartir la palabra. Nosotros lo hacemos a través de un círculo, ¿no? De tener un momento, un momento circular de rezar, orar por ellos que no quiere decir más que hablarles, ¿no? dedicarles unas palabras desde el corazón, desde el cariño y hacerlo cada uno a esa almita que siente. Y luego, pues, ¿no? Claro, aquí en Bolivia esto dura, pues, desde el primero de noviembre al mediodía hasta el día siguiente que se les despide en el cementerio, pero en otros lugares donde no tenemos un cementerio, donde no tenemos a dónde llevarlos, pues, podemos hacer el cierre el mismo día porque ya estamos de alguna manera cumpliendo con esta fiesta de recibirles, Con esta fiesta de llamarles. Ahora, cuando no tenemos los nombres, igual, yo siento que podemos hacer también, incluso, que es importante hacer esto y pedir también, ¿no? Por los seres que han fallecido sin nombre, sin familia, por las personas que han sido abandonadas, que aunque no tengamos su nombre, es pedir así, pedir o elevar una oración, un recito por las almitas perdidas, ¿no? O los seres que no tienen un lugar donde les han puesto una velita o donde les esperan y están, claro, ellos vienen desde el otro lado a visitarnos y decirles, pueden venir aquí porque aquí hay abundancia, aquí hay para todo, por esto, aquí en Bolivia no se cierra la puerta, ¿no? Puede venir todo el mundo a la casa a rezar y se le entrega, ¿no? En ese aire, en esa reciprocidad hermosa y maravillosa que es parte de la cultura andina, se le entrega las masitas, los dulces, la fruta para hacer como una reciprocidad, ¿no? Pero el simbolismo detrás es que se abren las puertas porque nadie en este tiempo puede estar sin o con con hambre, ¿no? Todos tienen abundancia y esto es lo que representa, que la vida es abundancia, que la vida y la muerte son la misma cosa y se representa con esta, con este legado tan bonito que tenemos. Ok. Guarita, ¿podrías explicarnos si hay alguna oración o alguna invocación en el momento de comenzar la ofrenda y para terminar también? ¿Qué tendrían que decir? No hay ninguna en específico, creo yo, no. Aquí en Bolivia cuando vienen a rezar, ¿no? Normalmente vienen los niños y los niños van de casa por casa pues se les da los dulces, los pasteles, los chocolates, ¿no? Una chocolatada, una leche dulce, ¿no? Para que compartan porque es un tiempo de compartir abundancia. Entonces los niños vienen y hoy en día pues con todo lo que ha sido el sincretismo religioso empiezan a rezar el Padre Nuestro, Ave María, ¿no? Entonces, o cantan o hacen cantos para honrar a los ancestros. Pero si nosotros no compartimos esto, se puede, claro, uno empezar a hablar y la persona, ¿no? que invita o que va a convocar es decir, no pido que nos levantemos para honrar a la memoria de, y ahí leer tal vez los nombres, invitándoles a que estén presentes y directamente lo que nosotros hacíamos era pasar la palabra, ¿no? Yo, por ejemplo, decía, no quiero honrar a mi mamá, María Rosario Peña Fiel, que está en el cielo, que para mí ha sido pues una mujer y etcétera. No empiezo a contar algo hermoso de su vida, algo bonito, algo que yo le quiero decir, ¿no? porque en este momento estoy simbolizando que mi mamá está presente, que está ahí conmigo en la mesa, que me está escuchando. Entonces, le digo... Muy bien. ¿No? Ya, y como te decía, ¿no? Cuando yo hago esto, pues le digo, ¿no? Mamá, y le expreso todo aquello que yo sienta, ¿no? Te quiero, te extraño, o empiezo a contarnos sus aprendizajes, todo aquello que ella me ha enseñado. Y luego nosotros decimos mucho hallaya cuando terminamos esto y luego paso la palabra a otra hermana, otro hermanito, pues que también trae otra memoria de sus abuelos. Lo importante de esta reunión es que haya alegría, ¿no? Es decir, que aunque podamos llorar, este llorar o este llanto o este dolor sea desde un agradecimiento, Desde una limpieza, desde una conexión y de honrar esa presencia. De hecho, se nota mucho, ¿no? Cuando empezamos a hacer esto, se nota en el ambiente, Empezamos a notar la presencia de estos seres que nos están acompañando, pues a veces hay símbolos, ¿no? Aparecen mariposas, aparecen colibrís, pajaritos especiales, hay un viento diferente, ¿no? De hecho, los abuelos dicen que los tornados que aparecen en esta época, ¿no? Esos vientos arremolinados vienen para como recoger todas las almas perdidas, ¿no? De ese año y luego se las llevan para que descansen en el otro lado. Entonces, sería de esta manera, ¿no? Y al final, pues se puede hacer como si tenemos cinco almitas, pues cinco rondas o hasta que todos terminen de expresar todo a los que han llamado, a los que han invitado a esa mesa. Y luego, pues cogiendo las manos, se puede hacer como una oración que nazca del corazón. si no tenemos si no tenemos un rezo particular, nosotros lo hacemos muy intuitivo, es decir, permitimos que nuestro corazón se abre y se exprese, nos despedimos y les liberamos, ¿no? Les decimos, los liberamos, los despedimos, gracias por venir una vez más y hasta el próximo año, ¿no? De tal forma que esto que hemos abierto, que hemos llamado para compartir con ellos, también cerramos y pedimos que se liberen para que ya todo aquello, que no se quede nadie en casa, ¿no? Que no se quede ningún espíritu, ningún almita, que en realidad no es una llamada a los espíritus, pero sí es un compartir con ellos. Y luego, pues todo lo que hay en la mesa, aquí en Bolivia se hace rezar y se le da a otras personas, pero si no tenemos, si estamos en otro lugar donde no hay, pues podemos compartirlo en una forma comunitaria, ¿no? Entre todos los que están presentes, pues compartir los alimentos, compartir los dulces, de tal manera que esa abundancia sea repartida para todos, que es como el propósito también, ¿no? De esta celebración, comprender de que la vida es esto, la vida es un compartir comunitario, es un compartir en amor con los que estamos aquí, con los que están en el otro lado y un compartir la abundancia que tenemos. Perfecto, Sería así como que sumen. Genial. Bueno, pues entonces vamos a poner en práctica todo esto y vamos a tenerte de invitada en unos días más para que nos cuentes cómo va el tema del armado de las mesas que vas a ver y hacer. Sí, muchas gracias Alcione. Yo ahora a modo despedida, ¿no? Muy agradecida a ti por este pequeño momentito. Siento que es muy importante, ¿no? Que es un tiempo de reflexión, sobre todo ahora que hemos tenido tanta gente que ha partido por el tema del COVID y que a veces nos hemos ido sin poder despedirnos, ¿no? Nuestros parientes, nuestros abuelos, abuelas han fallecido en los hospitales lejos, solos y este es un tiempo donde los podemos abrazar, podemos invitarlos y entre la familia que estamos, ¿no? Compartir ese duelo, compartir ese abrazo, compartir ese cariño y cerrar este tiempo, ¿no? Aprovechar, porque esto los abuelos dicen es sola una vez al año y como decía una hermanita, los espíritus no están siempre del otro lado mirándonos aquí, ¿no? Solamente están mirando a este lado cuando nosotros les llamamos, así que este es, este es el tiempo para llamar. Luego el resto del tiempo, el resto del año, hay que dejarlos descansar, dejar que ellos también vivan en ese otro lado de la vida, en ese huiña y pacha que es en esa eternidad. Así que, Jalaya, muy agradecida, gracias por la invitación y estoy aquí para compartir este mensajito de la Pachama. Gracias, nos vemos pronto, Aguara, Aguara, gracias. Gracias. Allá, Allá. Allá.